Muy buenas a todos, yo soy Chenker y bienvenidos a TeamTotal6, donde vamos a ver lo que es 99,9999% posible que sea en Europa Universalist 5. Así que nada, a ver cositas del anterior Dev Diary, nos vamos a ver respuestas de desarrolladores. Podemos ver cosas como que el poder, el porcentaje de poder es distribuido, está normalizado. Se representa que el porcentaje este sería el porcentaje de propiedad de las tierras, así que esto será como un nuevo poder. Y nos comenta una cosa muy interesante que explica bastante el camino donde irá el Europa. Y es que nos confirma Johan que tiene varios empleados que desarrollaron en su día el Mayo and Taxes. Así que ahora entiendo alguna cosita y más que entenderemos ahora en este nuevo TeamTotalx, porque Tela nos comenta también que los logros tendrían que requerir siempre Iron Man. Y también nos confirma cómo funcionaron los rebeldes y demás Johan. Que es más similar a la mecánica de la guerra civil del Imperator, que bueno, se formaba un cristo increíble. Básicamente era una guerra entre dos bandos y cada vez que capturabas una provincia o una localización en este caso, él te quedaba para ti. Así que puede ser bastante, bastante loco. Pero en fin, vamos a ir ya al TeamTotalx 6, donde hablaremos de varios conceptos nuevos de este juego, como presencia marítima, proximidad, control y varias cosillas interesantes más. Vamos a, antes de nada, hablar de actualizaciones. Esto sería el nuevo aspecto de los estamentos. Podemos ver que tenemos, supongo que este es el equilibrio a donde tiende, que esto antes no estaba. Y podemos ver si incrementa, si se queda igual o baja, supongo, los contentos que están cada estamento con nosotros. También, vamos a hablar también del tema de localizaciones. Por defecto, todo terreno o toda localización de tierra que se pueda poseer es un asentamiento rural. Pero hay como dos mejoras que puedes utilizar. Primero de todo, puedes mejorarlo a pueblo como tal, que puedes aumentar la capacidad de población de la localización y permitir distintos edificios de los que podría tener un asentamiento rural. Y por último, puedes mejorar este pueblo a ciudad o derechos de ciudad, como aquí pone, que te dan más ventajas como tal. Y a veces nos interesará tener un tipo u otro, dependiendo también de la producción de comida. Porque, por ejemplo, en los lugares donde hay más nobles, clero o muchos burgueses, pues se necesitará más comida porque consumen más, por ejemplo. Básicamente, cada vez que aumentes, te costará producción de comida porque los asentamientos rurales tendrán más producción de comida que lo que puede tener un pueblo o una ciudad. Así que eso. Y aparte, el hecho de que, como hemos comentado, pues tendremos más nobles, clero y muchos más burgueses en tu país si tenemos más ciudades. Como más centrado en ciudades, pues más tendremos burgueses, por ejemplo. Estocolmo, Dublín y Belgrado son ejemplos de pueblos a principios de todo el juego. Mientras ciudades puede ser Beijing, Alejandría y París. Después vamos a hablar sobre el tema del control. Cada localización que tú poseas tiene un valor de control, que supongo que es algo similar a la autonomía, pero también está determinado por la proximidad que tiene a la capital o otra fuente de autoridad en tu país. Solo hay pocas cosas que pueden incrementar el tema del control, pero muchas cosas que la pueden disminuir. Este es el valor más importante que tener ya que determina cuán valioso o cuán valor puedes sacar de una localización. Como impacta directamente a cuánto le puedes meter de impuestos a la población en esa localización. El número de levas que contribuirán cuando sean llamados. Y también una falta de control reduce el poder de la corona que ganas por la población. Y también reduce la soldadesca potencial y los marineros que puedes conseguir. También reduce la atracción de mercado de tus propios mercados, haciéndolos más posible que pertenezcan a mercados extranjeros si tienen bajo control. Supongo que las partes más, por ejemplo, de esta zona de Suecia, estarán dentro del área de influencia de Noruega más que la tuya en tema de comercio. No sé si eso es lo que da a entender, pero yo es lo que me da la sensación, la verdad. Aquí tenemos el control efectivo de Kalmar, por ejemplo. Es 56. Ah, vale, y va cambiando en positivo o en negativo, supongo, ¿vale? Y el máximo tenemos por aquí de 58,20. Así que es algo que tiende a ir a una banda u otra. Este control afecta a la protección del mercado, al tamaño de la leva, la soldadesca mensual, los marineros mensuales y el poder de la corona que gana sobre las poblaciones, ¿vale? ¿Qué más tenemos? La proximidad. Vale, la proximidad es la distancia hasta tu capital. Es un valor que es importante. Y podemos aumentar el tema de la proximidad con ríos, importante. También con carreteras. Los costes de proximidad se reducen un montón. Y esto también aplica a la presencia marítima, que ahora veremos. Que puedes mantener una proximidad alta mucho más lejos, si tienes toda la zona marítima cubierta. Hay edificios que puedes construir como un bailiff. Me pone aquí traducir. A ver, un alguacil. Pues vale. Que actúa como una pequeña fuente de proximidad, ¿vale? Pero tiene el penalizador de que le mete más nobles en la localización. Que cuesta bastante más comida mantenerlos, como tal. Los nobles. Pues, ok. Y por último, vamos a ver la presencia marítima. En todas las localizaciones de la costa, alrededor de tus localizaciones, tienes presencia marítima. Or where you have special buildings. O donde tienes edificios especiales. No sé qué se refirará a esto. Puede que haya algún edificio especial que nos dé presencia marítima independientemente si tenemos territorio ahí. No sé. Esto crece durante el tiempo, basado en tus puertos u otros edificios que tengas en las localizaciones adyacientes. Colocando o metiendo por ahí tu flota en la localización de mar, ayuda y mejora mucho más rápido la presencia marítima. Pero, por ejemplo, bloqueos y los piratas lo bajarán muy rápido. Haciendo que sea vital proteger tus costas en una guerra. O si no, tendrás que sufrir las consecuencias por mucho tiempo. Como antes hemos mencionado, la presencia marítima también impacta el cálculo de proximidad. Pero también impacta el poder de tus mercaderes en el mercado. Vale, vale, vale. En el mercado que esa zona de mar sea aparte. Mira, por aquí podemos ver Gotland Huff. Que esto es una localización de mar, de costa. Y tenemos que hay presencia marítima por parte del reino de Suecia y de la Liga Hanseática. Y el mercado es parte del mercado de Riga. Interesante que los dos tengan 100. Supongo que esto es 100. Vale. Y nos comentan, por último, que la próxima semana se echará un vistazo general del sistema económico. De cómo funciona la economía en el Project Kaiser. Que tiene muchos nuevos añadidos. Como también contenido de juegos más antiguos. No sé si introducirá algo también otra vez del Europa Universalis 2 o el 3. Pero me tiene bastante buena pinta. Y bueno, nos han dejado por último esta imagen. Que se ve bastante, bastante bien. Me gusta este art style. El de el anterior vídeo también está bastante guapo. Nos han ido dejando cositas de arte que mola. En cada Diario nos ha dejado lo suyo. Está bastante guapo. Llevan haciéndolo desde el 4. Así que nada. Pero bueno. Eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. La verdad es que me está pareciendo bastante, bastante guapo. Lo que están planteando. Muy similar al Me Llego en Taxes. Pero bueno. Nos vemos. La próxima. Odios. ¡Suscríbete!